Hola, ¿cómo están? En este video realizaremos el volumen del rectángulo, un paralelepípedo. Para esto usaremos los siguientes materiales. Una hoja de bloc o papel bond de 120 gramos en adelante. Una regla para las medidas de la figura. Una tijera. Un lápiz grafito para marcar la figura. Colafría o pegamento. Una escuadra que nos ayudará a trazar la figura en la hoja. Y la red con las medidas de la figura que pueden descargar del enlace que dejo en la descripción. Primero, antes de trazar, calculamos las dimensiones totales de nuestra figura. Para distribuir bien el dibujo en nuestra hoja y así aprovechar el espacio. Tenemos de ancho 20 centímetros, dos partes de 5 centímetros y una de 10 centímetros. De alto, tenemos 20 centímetros, cuatro partes de 5 centímetros. De alto, tenemos 20 centímetros, cuatro partes de 5 centímetros. Consideramos un centímetro para las aletas que nos servirán para aplicar el pegamento y unir los lados. Marcamos bien nuestras medidas para luego trazar las líneas. La escuadra nos ayudará para que las líneas que tracemos nos queden derechas. Tiene un ángulo de 90 grados que haremos coincidir con el borde de nuestra hoja. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Recordemos que las aletas quedarán de un centímetro. Nos fijamos bien en nuestra red para dibujarlas todas y en el lugar que corresponde. Si nos falta una, nos será muy difícil pegar el lado de la figura. Gracias por ver el video. Una vez que ya está trazada nuestra forma, nos fijamos bien con la red que tenemos de ejemplo para que no nos falten las aletas y estén bien los lugares. Iniciamos el corte. Procuramos cortar bien por todos los bordes y cuidar de que no cortemos las aletas. ¡Gracias! Cuando terminemos de cortar, vamos a doblar nuestra figura para que nos quede lista para pegar. Doblaremos marcando las líneas, tanto las aletas como los lados de nuestra figura. Terminando de doblar, ahora doblaremos hacia el otro lado para que las líneas queden al interior de nuestra figura. ¡Gracias! ¡Gracias! Doblada nuestra figura, ya está lista para pegar y armar. ¡Gracias! Al principio, solo pegaremos dos lados. Aplicamos pegamento, en este caso cola fría, en la aleta. Nos aseguramos de esparcir bien la cola fría para que toda la aleta quede cubierta y no nos queden grumos. Recordemos de que la cola fría humedece el papel, por lo tanto, si tenemos un pegamento en barra va más fácil de pegar. Unimos la aleta con el lado del paralelepípedo. Sujetamos para que se afirme y se pegue bien. Y así seguimos con los demás lados. Continuamos pegando los otros dos lados. Continuamos pegando los otros dos lados. Esperemos que esté bien firme para seguir pegando los demás. Nos aseguramos que esté bien firme para seguir pegando la parte final. Ya nos preocupamos que esté bien firme para que todo quede bien. Doblamos la aleta y tendremos que echarle las tres aletas que quedan bastante pegamento para lograr que nuestra figura quede bien firme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!